Así se vivió el día de la no violencia contra las mujeres. Barrios Unidos caminando hacia una vida libre de violencia contra las mujeres. Con apoyo de la alcaldía local, pues conmemoremos esto también a través del arte y lo que implica el cuerpo de las mujeres y cómo las mujeres habitamos la ciudad y la ciudad cómo la habitamos desde el cuerpo. Estos eventos son muy importantes, uno inclusive relaciona, conoce, aprende. Esto es para todas, que vengamos y tengamos esta oportunidad de vida que le enseña a uno mucho. Yo le agradezco mucho a la alcaldía porque nos ha hecho unos eventos muy bonitos y donde podemos expresarnos, donde estamos contentas, donde estamos reunidas, donde hacemos un grupo social muy bonito.